El señor Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, alcalde de la Comune de Cheprano, concejales de la Corporación Municipal, autoridades, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a este acto de recepción que celebramos en la tarde de hoy. Gracias. Síndaco del excelentísimo Comune de Almendralejo, síndaco del Comune de Cheprano, consiglieri de la Administración Comunale, autoridades, señores y señores, buenas noches y bienvenidos a este recepción que hacemos hoy. Hoy Almendralejo está de enhorabuena porque tiene la oportunidad de recibir a la delegación italiana procedente del municipio de Cheprano, con el que se formalizaba el hermanamiento el mes de julio del pasado año 2017. Fue esta localidad italiana, ubicada en la región de Frosinone, la que se interesó en un principio por la capital de Tierra de Barros para llegar a este acuerdo, que un año después refrendamos en nuestra ciudad con la visita de una representación encabezada por su alcalde, Marco Galli, acompañado por su asesora Ana Leticia y un grupo de vecinos representantes de diferentes sectores del municipio italiano. Oggi Almendralejo es feliz porque ha la oportunidad de recibir la delegación italiana del Comune de Cheprano, con el cual se formalizaba el gemellaje en el pasado mes de julio 2017. Esta localidad italiana, situada en la provincia de Frosinone, la que se interesó en el principio por la capital de Tierra de Barros, para llegar a un acuerdo que un año después hemos confirmado en nuestra ciudad con la visita de una representación con el sindaco Marco Galli, acompañado por su asesora Ana Leticia Celani, y un grupo de ciudadanos representantes de diversos sectores del Comune Italiano. Tras dos años de trabajo en este hermanamiento, el municipio hermanado abrió las puertas el pasado año a una delegación almendralejense, haciendo muestra de su hospitalidad y generosidad. También hay que decir que recibiendo autoridades de nuestro ayuntamiento y a un grupo de personas de diferentes ámbitos y sectores comerciales, educativos, empresariales y sociales. Después de dos años de trabajo en este gemellaje, el Comune Gemellado ha abierto las puertas el pasado año a una delegación de ciudadanos y de Almendralejo, haciendo muestra de hospitalidad y generosidad, recibiendo la autoridad del nuestro comune, y un grupo de personas de diversos sectores, como el comercial, educativo, imprenditorial y social. Hoy son ellos quienes acuden a la ciudad de la cordialidad, tras aquel pleno celebrado en el municipio italiano, donde se formalizó un hermanamiento basado en similitudes comerciales y culturales que muestran diferentes puntos en común de ambas localidades. Algunas de ellas ya han quedado patentes en varios acuerdos, así como el intercambio escolar celebrado recientemente, y que ha unido a la comunidad educativa de Italia y España. Hoy son ellos quienes vienen a la ciudad de la cordialidad, después de ese consejo celebrado en el Comune italiano, donde se ha formado un gemellaje basado en similitudes comerciales y culturales que muestran diversos puntos en común entre ambas localidades. Algunas de ellas han quedado confirmadas en diversos acuerdos, así como, por ejemplo, el recorrido escolar recente que ha unido a la comunidad educativa italiana y española. Por todo ello, y tras el recibimiento y la gran acogida del municipio de Ceprano en 2018, en 2017 en este caso, los lazos entre las dos ciudades se enfrentan hoy, se refrendan hoy en este acto celebrado en el Salón de Plenos. Así, para comenzar, vamos a dar la palabra al alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, a don José García Lobato. Por todo esto, después de la recepción y la gran acogliencia del Comune de Ceprano en 2017, entre las dos ciudades se confirman hoy en este acto que celebramos en la Sala Consigliaria. Entonces, para comenzar, le damos la palabra al alcalde presidente del excelentísimo Comune de Almendralejo, don José García Lobato. Buenas tardes a todos. En primer lugar, a mi querido alcalde de la ciudad de Ceprano, al sindaco Marco Gali, a la concejal de Cultura y Educación, Ana Leticia Celani, y de más miembros de la Corporación de Ceprano. A todos los ciudadanos también de Ceprano que han tenido a bien el visitarnos y venir a la ciudad de Almendralejo, saludar, por supuesto, a mis compañeros de corporación y a todos los representantes de las asociaciones, entidades y vecinos de forma particular de Almendralejo que hoy nos acompañáis aquí en este Salón de Pleno. Buenas tardes, bienvenido al sindaco de la ciudad de Ceprano, Marco Galli, l'assessorio de la cultura Ana Leticia Celani y a todos los otros miembros de la Comunidad de Ceprano. Y a todos los miembros de la Comunidad de Ceprano. Y un gracias también a los miembros de la Comunidad de Almendralejo, además de los miembros de la Comunidad de Almendralejo. Para todos nosotros, para todos los almendralegenses, la verdad es que es un placer teneros aquí en nuestra ciudad y poder corresponderos, poder ofreceros, de la misma forma que hicisteis todos vosotros, pues esa hospitalidad y ese cariño que recibieron y así me lo transmitieron mis conciudadanos en la visita que hicimos a vuestra localidad. Yo, en nombre de todos ellos y en nombre y representación de la ciudad de Almendralejo como alcalde, os lo quiero agradecer y quiero que además esas palabras, y por eso invito a los ciudadanos de Almendralejo, a que no solo se queden en esas palabras, sino que se queden en un acto para que a vuestra vuelta vosotros sintáis ese calor y esas emociones que nos hicisteis sentir cuando visitamos vuestra ciudad. ¿No leas? Es improvisado. Ok, es un placer haberme aquí y es un placer corresponde a aquel calcio, a aquel calcio que fue trasladado a él a los ciudadanos de Almendralejo cuando se han estado acolto a Ceprano. Esto es lo que le pido a los ciudadanos de Almendralejo. Yo, bueno, se... Muy bien. ¿Multo bene? Molto bene. Molto bene. Muy bien. No voy a seguir leyendo y voy a hablarlo más con el corazón. Vamos a tener unas jornadas para daros a conocer nuestra localidad, para hablaros un poco de quiénes somos, de la forma de ser que tenemos y de qué es lo que queremos hacer. Ok, ahora habla con el cuore para decir que en estos días tendremos actividades que son indirizzadas a farles conocer no solo la ciudad de Almendralejo, pero cómo son y cómo se sienten los ciudadanos de esta localidad. Esta experiencia del hermanamiento ha sido una experiencia muy bonita que ha tenido mucho trabajo anterior. Esta experiencia del gemellaggio es una bella experiencia que ha tenido mucho trabajo previo. Y que dio su fruto con la firma de sermanamiento, con esa visita de los ciudadanos de Almendralejo a Cheprano y hoy con esta visita de los ciudadanos de Cheprano a Almendralejo. El fruto de este gemellaggio es el cambio de visita que ha estado entre Almendralejo y Cheprano. Pero este gemellaggio el gemellaggio, el hermanamiento no se puede quedar únicamente en estas visitas. Y aquí además lo digo algo más. No debe ser el hermanamiento una cuestión únicamente aunque sí impulsada de forma institucional, pero ya tiene que ser una cuestión de cada uno de nosotros. Tenemos que intentar no pensar en que este hermanamiento debe ser únicamente una cuestión institucional, sino que tiene que ser una cuestión humana, una cuestión de cada uno de nosotros. Que nosotros, cada uno de los ciudadanos, tanto de Cheprano como de Almendralejo, nos involucremos y vivamos y vivamos el hermanamiento. Y desde luego así se está haciendo, porque hace apenas una fecha tuvimos la oportunidad de compartir también esos días con los escolares, con los profesores que visitaron nuestra ciudad. Y eso es lo que realmente va a enriquecer este hermanamiento. Es que lo vivamos todos juntos. Y desde luego para eso las ideas, las propuestas, lo que son las instituciones, los dos ayuntamientos, los dos comunes, tenemos que intentar ser receptivos y como siempre digo y en la medida de las posibilidades intentar impulsar esas acciones. Pero siempre tiene que ser fruto de esa colaboración que tiene que existir entre la ciudadanía y las instituciones. Las instituciones solas no lo pueden hacer, los ciudadanos solos no lo pueden hacer. Tiene que ser de esa conjunción de todos para que este hermanamiento perdure y además con el sentimiento y el deseo de que se incremente y además sobrepase a las personas que hoy le ponemos cara, a mi persona o a la persona de Marco Galli. Tiene que sobrepasarnos a nosotros y tiene que ser una cuestión de los dos municipios. Bueno, todo. Allora, el fruto de este gemellamiento es ya iniziado de lo escambio scolario que ha sido recientemente hecho entre las escuelas de Ceprano y Almendralejo. El gemellamiento. Tiene que ser una cuestión de los ciudadanos debe ser una cuestión de los ciudadanos que de las instituciones debe ser coniugado y comúnmente portado avanti de las instituciones y ciudadanos y que tiene que sobrepasar a la persona que ha sido muy bien y que debe perdurarse a las personas que hoy se encuentran protagonistas de este gemellamiento más debe andar oltre. Y creo que para no alargar más porque sé que estáis bastante cansados con el viaje simplemente me queda decirlo que esperemos que os vayáis pues con todas esas emociones que anteriormente decía que os vayáis llenos de esa cordialidad que nosotros os queremos expresar y sobre todo que sea muy enriquecedor vuestra estancia en Almendralejo y sobre todo que sea muy agradable. Para eso han trabajado muchas personas en una agenda de visitas culturales de visitas de trabajo de un acto abierto a la ciudadanía que será el sábado y diferentes visitas que esperemos que sean del todo agradables. Muchísimas gracias encantados de teneros aquí para nosotros un placer y esperemos que cuando nos despidamos como ya lo hicisteis allí pues os despidáis con la palabra de decir hasta pronto hermano. Y tras la intervención del regidor almendralejense vamos a dar a continuación la palabra al alcalde de la comuna Eticheprano don Marco Gali. Buenasera buonasera alcalde questa è la parte istituzionale ciao Pepe questa è la parte non istituzionale buonasera consiglieri allora quando Ceprano ha cominciato a pensare al gemellaggio praticamente appena ci siamo insediati grazie all'assessore Celani e Andrea che sono stati praticamente il motore di questa di questa bella esperienza noi lo abbiamo fatto perché convinti nei valori europei convinti che lo scambio tra culture diverse e persone diverse potesse arricchire reciprocamente buonasera sindaco ah si un altro se non altro questa sera sarà un sacco di baci una notte sin dormir se nota una notte senza dormir si sente ok ricominciamo buenas noches alcalde la parte istituzional buenas noches pepe la parte dell'amicizia insomma personale quando Ceprano ha iniziato non posso parlare spagnolo no no sa che fra poco si lo potrei fare quando Ceprano empezò a pensar en la possibilità di un hermanamento lo hizo pensando o tenendo como objetivos el objetivo europeo de intercambio de pueblos a nivel europeo que nos podría enriquecer reciprocamente figura de mi no tranquilla quindi noi abbiamo iniziato a ragionare su questo gemellaggio in maniera molto formale era uno strumento importante era uno strumento importante ed è uno strumento importante ma noi l'abbiamo visto in questa maniera un modo per confrontarci tanti temi la scuola la cultura l'imprenditoria insomma tanti modi per poter diciamo scambiare idee magari immaginare progetti e far crescere come dicevo prima reciprocamente i soggetti si tratta di un'esperienza tan enriquecedora in todos los aspectos in todos los ambitos tanto culturale educativa emprenditoria autonoma è un'opportunità per aprovechar todos estos factores ebbene mentre procedevamo in questo senso diciamo abbiamo conosciuto Almendraleco spero che mia figlia non mi corregga perché mia figlia mi corregge sempre papà lo pronunci male e la cosa in qualche modo si è trasformata da un fatto formale che è rimasto perché ecco lo scambio tra le scuole insomma è un fatto formale molto importante e che va proprio nella direzione che noi immaginavamo però si è trasformata perché è diventato un qualcosa di più aperto diceva prima il sindaco di cuore lo che in principio la idea era che che c'era un intercambio diciamo ma o meno oficial però si è trasformato in algo molto ma diciamo abierto ma di corazon non solo ha sido con il intercambio che ha habito escolar non solo si è tratato di ciò che era lo che pensava in un principio che fosse il hermanamento sino che la cosa ha trascendito a ma se trata di un hermanamento propriamente dicio però di corazon questa cosa l'ho percepita la prima volta che sono stato al mentre l'ego quindi è una cosa che ho sentito sulla pelle la prima volta che sono venuto qua e poi ne ho avuto la conferma quando ci sono stati i veri e propri scambi tra di noi quando è venuta la delegazione di al mentre l'ego qui e ho visto che tra le persone è nato un qualcosa di più che la semplice formalità dell'ospitalità c'è stato proprio un sentimento di amicizia io però l'ho sentito dopo l'ho percepito molto forte tra le persone e questo secondo me è uno degli aspetti che non era considerato all'inizio e che invece diventa molto ma molto importante quindi questa cosa mi fa ben sperare soprattutto rispetto alle parole dell'alcade di Pepe quello che ha detto prima cioè che questo gemellaggio deve andare oltre le persone che oggi stanno in questa sala deve andare avanti perché deve camminare sulle persone le istituzioni e le persone insieme la persona da sola non fa nulla l'istituzione da sola non può fare nulla quindi deve esserci questa correlazione questa relazione tra le istituzioni e le persone e questo rapporto che c'è tra noi Ceprano piccolissimo comune e Almendraleco mi fa ben sperare proprio in questa direzione cioè che questo gemellaggio è forte e andrà avanti anche oltre Marco oltre Pepe e oltre le persone che si siedono qui e che magari l'hanno immaginato e che l'hanno sottoscritto in questo periodo il hermanamento va a continuare adelante perché la relazione che ha sorgito è molto forte quindi continuerà anche i che siamo oggi non siamo il giorno magnana avrà altre persone però il hermanamento continuerà Prima parlavamo delle scuole questo rapporto l'ho visto anche tra i bambini ancora cosa più bella perché sono loro il futuro e allora vedere i bambini che vivono questo gemellaggio con gioia vedere i bambini che vivono queste esperienze in maniera positiva magari come dicevo prima ci dà la forza di immaginare che questo gemellaggio andrà oltre perché camminerà sulle loro gambe passerà per le loro teste quindi questa è la cosa che a me fa ben sperare e che ha fatto veramente piacere che è andato oltre la formalità la formalità magari dello scambio delle idee di parlare reciprocamente delle nostre esperienze per poter crescere tutti e due pensavo prima non mi ricordo è la speranza e allora pensavo a quello che ci eravamo detto in poco prima col professore il professor Monti qua ragionavamo su alcune magari possibili idee per il futuro Ceprano e Almentareco hanno tante cose in comune tantissime cose in comune ed è proprio su questo che bisognerà lavorare in futuro anche l'aspetto storico l'aspetto archeologico Ceprano Ceprano guardate io sono veramente felice di stare qui oggi e pensavo mentre venivo col pullman che pur essendo lontano tanti chilometri da casa hai fatto un viaggio l'aereo eppure venendo qua col pullman avvicinandomi almentareco non ho sentito questa lontananza è sembrato di tornare a casa insomma in qualche modo e penso che questo sia già un fatto positivo magari facciamo fatica a comprenderci a volte soprattutto io perché io sono molto piccolo con le lingue facciamo molta fatica a comprenderci però poi il cuore è quello che parla cioè stai noi siamo qua almentareco perché ci troviamo bene qua perché abbiamo avuto delle belle esperienze perché abbiamo conosciuto delle belle persone perché questa amministrazione almentareco veramente ha voluto il gemellaggio come l'abbiamo voluto noi e tutto questo si sente e si percepisce perciò per tutto questo io ringrazio il sindaco ringrazio l'alcalde di Ceprano ma ringrazio veramente tutti coloro che hanno collaborato e che in questi mesi hanno hanno fatto sì che questo gemellaggio si concretizzasse dice che se sentia come se quando venia nel autobus hacia Almendralejo tenia la impresione di venire a casa si sentia come se sentia come se sentia come si estuviera in sua casa ha sido tal l'acogimento che ha sentito qui che si sente come se questa terra fuera sua casa che ma su casa su casa e per questo agradece ah sì 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 claro agradece molto tanto al alcalde tanto il ricevimento la 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 ha tenido en en Almendralejo da las gracias a a que hemos realizado que ha realizado la la corporación para que este hermanamiento se lleve se lleve adelante quindi grazie davvero io chiudo qua grazie di cuore per tutto quello che che avete fatto e io spero davvero che questa cosa vada oltre di noi e prosegua per i prossimi anni perché questo veramente il gemellaggio poi come fine è quello proprio di creare le condizioni e le opportunità per i giovani soprattutto per i giovani non scordiamo mai questo e quindi è importantissimo che vada avanti ci sono tutti i presupposti perciò grazie grazie di cuore per tutto quello che avete fatto grazie Almendralejo grazie di cuore che van a tener la opportunità di visitare enclaves della nostra città quindi ricordiamo che durante i prossimi giorni i nostri fratelli di Ceprano faranno diversa actività nella capitale di Tierra di Barros Ceprano y Almendralejo como ya se ha recalcado